¿Sabías que tu puesto de trabajo está en riesgo por la aparición de la inteligencia artificial? Se ha hablado en los últimos días de que la inteligencia artificial está cada vez creciendo más y más y más, al punto de empezar a suprimir cargos de trabajo en las organizaciones y en las diferentes empresas. Pero esto no es más que un mito. Recordemos que con la cada aparición de cada uno de los elementos en la evolución del ser humano, también ha evolucionado los cargos de trabajo y las nuevas disposiciones que se requieren a partir de la tecnología. Una de las principales herramientas y que tenemos a la mano es apropiarnos precisamente de la inteligencia artificial para empezar a modernizar nuestros puestos de trabajo. No pensemos que es un momento en el que definitivamente desaparecerá nuestra profesión, sino que por el contrario se debe ver fortalecida acercándonos hacia la inteligencia artificial y llevándola para transformar nuestros nuevos puestos de trabajo.